TIGREVICIÓN Hola, soy Matías Espíndola, me dicen Mati y juego de enganche en la reserva de Tigre. Mis características son, bueno, buen pie, me gusta jugar siempre y trato de meter pelotas filtradas a mis compañeros que es lo que más me gusta. Llegué a Tigre a los 13 años con la edad de novena. Empecé a jugar a los 9 años en el club base de Bulogne, Bavi. A los 13 años hice una prueba en Tigre y por suerte se me dio y pude quedar. Tengo dos ídolos, uno es mi tío Juan Román Riquelme, porque siempre lo miré, siempre me gustó cómo jugaba y de chiquito, por suerte, tuve la suerte de verlo en todos lados jugar. Y mi otro ídolo es mi otro tío, Diego Riquelme, que jugó muy poco, pero por suerte lo pude ver siempre también y me encanta. Hasta el día de hoy lo sigo viendo jugar al Bavi. Soy jugador de fútbol porque siempre de chiquito me gustó jugar a la pelota, era lo único que hacía, casi ni me la pasaba en mi casa. Y bueno, me hace feliz y hoy tengo la oportunidad de ojalá vivir de esto. Mi primer recuerdo en el fútbol es a los 5 años que iba a ir a mis tíos a jugar en las inferiores. Mi primer botín me lo regaló mi mamá, Mercedes Riquelme, cuando tenía un año, año y medio, eran grises y rojos. Mi familia se compone por mi papá, Roque Espíndola, mi mamá, Mercedes Riquelme y mi hermanita, Sofía Espíndola. A mi tío Juan Román me parezco en la forma de correr capaz y los movimientos que tengo, pues lo oí siempre. Cuando me comparan con mi tío Román me da vergüenza y a la vez me da felicidad por adentro, pero no me sale expresarlo porque es muy grande para mí. Mi tío Román me da consejos, pero suelo prestar más atención cuando hay una charla de fútbol en familia o con sus amigos. Y lo que más me gusta de mi tío es la persona que es conmigo y todo lo que hizo por nosotros. Mi sueño es jugar en la primera de Tigre, que la vengo peleando desde muy chiquito y seguir siendo feliz, que es lo que más me interesa, jugando al fútbol. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigre.